¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Sí, sí. Aquí mucho la inmediatez y la necesidad ha ocultado o ha permitido que realidades que son simplemente escandalosas no tomen cuerpos. Lo que sucede con la estructura de ese sistema, del sistema patria, lo que sucede con cualquiera de las estructuras, hasta la misma estructura electoral, el mismo registro electoral, cada una de estas cosas son parte de una estructura de coacción que el Estado usa. Pero si ya el Estado había hecho algo como el Maizanta, apartheid, apartheid, un crimen de lesa humanidad, ¿ok? Eso está bueno recordárselo a esta gente que vive haciendo informes sobre crímenes de lesa humanidad del 2014 para acá. Bueno, ya el gobierno había hecho apartheid. Entonces, estas son una de tantas herramientas más de ese tipo para poder coaccionar a su clientela política, que pasa de ser de clientela política a esclavos para el ejercicio de la política. Ahora que hablabas de los crímenes, el secretario de Estado, May Pompeo, consideró que toda nación libre debería expresarse sobre las violaciones a los derechos humanos, que denuncia en reporte la OEA. La OEA considera que la Corte Penal Internacional no está cumpliendo con su papel. ¿Por qué ahora la OEA está en contra de Venezuela cuando sabíamos que no las 18.000 ejecuciones extrajudiciales, los cientos de casos de tortura, antes no importaban? Antes me importaban porque el problema es quitarle al socialismo el estigma que significa maduro. El problema es quitarle al socialismo ese estigma que significa maduro. Estamos hablando de la OEA que cuando tenía a José Miguel Insulza, no pasaba nada en Venezuela. Más allá de un no quiero reforme discreto, no pasaba nada. En ese momento en que José Miguel Insulza estaba en la OEA, el actual secretario general de la OEA era el canciller de comunista Mujica, Petro Mujica. Entonces, y venían para acá a rendir honores a Chávez. Y ese secretario general actual de la OEA calificó a Chávez como el más grande estadista latinoamericano en los últimos 50 años, 70 años. Una cosa impresionante. Y ese mismo hombre llenó el ataúd del muñeco este que pusieron allí de Chávez cuando esto lo llenó de moco, llorando. Se había ido su líder. Entonces, lo cierto es que no hay maduro sin Chávez. No hay proceso de destrucción. El proceso de destrucción de Venezuela se llama chavismo. Entonces, hoy vemos este informe, que es un informe muy interesante porque señala a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de todo lo que uno ha señalado a la OEA todos estos años. De haber disimulado la destrucción de Venezuela, de haber banalizado el crimen constante que se cometía Venezuela, de menospreciar, de intentar ocultar el proceso sistemático de violación de los derechos humanos. Entonces, en este informe, en este informe que hace la OEA, lo que vemos es lo que cualquier persona con dos dedos de frente le reclamaría a la OEA. Claro, pero es increíble que Luis Almagro ahora se ponga a decir todo esto que realmente es lo que ellos hicieron durante muchísimo tiempo. Sí, y en el caso de Almagro no lo hizo desde la OEA, lo hizo directo en su posición de canciller, en la posición más individual, en la posición de miembro del Frente Amplio. En el caso de la OEA lo hicieron de manera institucional, constantemente, de los tiempos de Gaviria, de los tiempos de Insulsa, de los tiempos de Gaviria. Gaviria, junto con el Centro Cárter, hicieron posible que la salvajada del fraude 2004, esa mentira prevaleciera. Entonces, como esa mentira prevaleció, hoy tenemos esta realidad. Por eso es tan importante hacer que la verdad prevalece. Aquella mentira fue certificada por la OEA, fue certificada por el Centro Cárter y fue certificada por esta oposición. Esta oposición que ha sido la vocería política de todo este país que siente que está muy claro que el chavismo es negativo, pero ha decidido arroparse una y otra vez en la mentira que ofrece la oposición para no afrontar el tamaño de la verdad, de lo que significa estar en un proceso comunista, en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista como el que estamos viviendo. Hoy, cuando el mundo está terminando de juntar estas piezas y empieza a ver esa línea completa, el venezolano todavía sigue sin entenderlo. La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Copal, anunció este miércoles que no va a participar como observador en los comicios de este domingo. Son 69 formaciones progresistas de 29 países. FIA, Carvajal y Insum, se explicó que la decisión responde a que el Consejo Nacional de Venezuela no acreditó en tiempo y forma a los integrantes de la misión de observación electoral. Solamente por eso no van a enviar una observación. No llegó el cheque. Por eso te estoy diciendo que acá se lee. No es que no vamos porque es fraudulenta. No. No llegó el cheque. Mi problema es que no llegue el cheque. No vamos a denunciar que esto sea fraudulento. No podemos asistir porque no llegó el cheque. Entonces no vas a contar con nuestra certificación porque no hiciste la transferencia. Claro, cuando yo leí el titular dije, oh, qué bueno. Y cuando empecé a bajar y a leer lo que seguía, me di cuenta de que no es bueno. Y quizás fue un simple error de secretaría o no había con qué enviar los reales. No había otra cosa más importante. Entonces ahora hay que pagar mucho más por la certificación de los partidos que vienen directamente desde España. Me suena más interesante conseguir esa certificación europea que igual nadie le para a lo que sucede en Latinoamérica. Desde que tenemos estas charlas aprendí a tratar de entender las noticias que no son como las leemos, como en este caso, por ejemplo. Pero hay otra que me extrañó hasta que se me prendió la lamparita. El chavismo remetió contra Fernández, contra Alberto Fernández. Sin la veña de Cristina no pueden decirle tantas cosas a Alberto Fernández. Ella y el presidente hace como dos meses que no se hablan. Entonces es lógico que tanto Diosdado Cabello como Mario Silva le digan cuanta barbaridad se le ocurra. Esto tiene que ser con la aprobación o con la orden de Cristina de hacerlo. Porque si no, no se entiende. Porque Alberto Fernández no está contra Venezuela. Así que Alberto jura que se gobierna, jura que él es alguien. Ni él se lo cree. Él se mirará en el espejo y se borrará la banda y crea. Es más ridículo que Guaidón eso. Yo creo que sí, porque aparte nadie lo toma en cuenta. Todo el mundo habla de que es un títere. Y ahora que se están peleando entre ellos, todos los votos, no los de Smartmatic, algunos de los que fueron, fueron por Cristina, no por Alberto. Sí, no por Alberto. Entonces, allí seguimos. Los presos políticos estaban viendo algo muy triste que hace más de 10 meses que no pueden ver a sus familiares. Y no creo que sea por la cuarentena. Aparte de la tortura, simplemente parte de la tortura. Es uno de los tantos mecanismos de tortura que aplican regimen de Tiquita. James Story ya fue juramentado por Zoom como embajador de Estados Unidos, pero contó con la presencia del presidente interino, que los felicitó, por supuesto. Bueno, el asunto es lógico. Si tomamos los canales democráticos, diplomáticos, válidos, no podía ser que no tuviese embajador, dado que este es el gobierno reconocido. Y si este es el gobierno reconocido, no tenemos problemas para estar hablando de cargados de negocios, tenemos que tener nuestras relaciones. Entonces, tiene que haber un embajador. Este, es un story, una toy story. Toy story. Pero él no está en Venezuela. No, él está en Colombia a la base de la embajada virtual de los Estados Unidos. Es en, es en, de los Estados Unidos en Venezuela está en Colombia, en la embajada de Colombia, donde cuenta con sus oficinas, el embajador. Honduras incautó una camioneta, una camioneta, una avioneta, cargada con cocaína. Y qué raro, procedente de Venezuela. No leí exactamente cuánto fue la coca, los fardos de cocaína que llevaban. Algunos los llegaron a tirar al mar, pero hubo un muerto y supongo que debe haber varios detenidos. Bueno, de los detenidos, este, salvo que no se, no se arregle algo en específico, mañana se darán cuenta de que todos los detenidos son hondureños. ¡Wow! Esto es terrible, esto es terrible, esto es terrible. Este, el poder del narco y las estructuras que, que tiene el narcotráfico, este, en estas rutas múltiples de Venezuela a Honduras, marcan un hito en un personaje que también fue noticia este par de semanas, que es Zelaya, ¿no? Era tal el nivel de lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, cuando Zelaya buscó la modificación de las cápsulas pretas de la Constitución de Honduras para poderse reelegir de manera perpetua, al método Chávez. Este, este, que vino aquel momento, aquella insurrección, este, y se pudo, siendo la Constitución hondureña, parar esa locura, derrocar a Zelaya e intentar que Honduras tomara su curso. Lo que pasa es que se jugó la democracia y ahí tienen el resultado. Este, no se puede jugar de la democracia cuando se queda en esos procesos, esos procesos hicieron muchísimo daño, hay muchísimo dinero, como estamos hablando, para más el proceso revolucionario que está, que ha utilizado Venezuela como caja chica todos estos años, iba a generar la, la, esto, esto que se vive hoy en Honduras, ¿no? Entonces, esta semana también se le hagas noticias porque llegó a un aeropuerto hondureño con una suma efectiva que ni él mismo sabía que tenía, pues, vino para acá, vino para Venezuela y por donde pasaba, que le daba un fajo de billete y él era feliz. ¡Suscríbete al canal!